Oye mira, sois más Quiero decirte que te amo, quiero decirte que eres tío Que no te cambio por ninguno, ni por tenerte de parido Quiero decirte que te amo, porque eres tan igual a mí Nosotros con nada discutimos, que no te tengas en ti Teo de mis panchos, que no es por el que pague Un teléfono de centro, de mis ganas de vencer La lucha que siento, y tengo fiebre mía por ti Desde que me enseñaste a sonreír Quiero decirte que te amo, quiero decirte que soy aquí Aunque me aleje de tu lado, tras la ventana de un taxi Debo decirte que te amo, porque es mi única verdad Tú no te cuentes de la mano, aunque todas no te mirar Mira que esto es, man, tú, man Tanto de esta máquina, desde mi tranquilidad Desde mi carta te cuento, mi sinceridad Quiero decirte que eres tío Corte de la vida Que tú no creías que yo creo que te ganaría Que mira que te mande piere pegando la mira Me, me, corre y a mi salamorena Porque te detrabas no hacer nada, no morirá Quiero decirte que te amo 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 Quiero decirte Quiero decirte, quiero decirte Si tú sabes que te he amado, que yo siempre te he esperado, mi bella Quiero decirte, que te quiero, quiero decirte Son tus besos, esos besos tuyos me llevan al cielo Quiero decirte, quiero decirte, quiero decirte Quiero decirte enamorado, juntos para el baño Esto es Bancú, para gozar Quiero decirte, quiero decirte, quiero decirte, quiero decirte Quiero decirte, quiero decirte Si tú sabes que te he amado, que yo siempre te he esperado, mi bella Quiero decirte, que te quiero, quiero decirte Son tus besos, esos besos tuyos me llevan al cielo Quiero decirte, quiero decirte, quiero decirte Quiero decirte enamorado, juntos para el baño Quiero decirte, quiero decirte, quiero decirte Quiero decirte, quiero decirte, quiero decirte Quiero decirte, quiero decirte, quiero decirte, quiero decirte Gracias por ver el video